Vamos a ver si hago una aporta a la literatura fantástica o hago una propuesta. Tomando el punto 3 de la carta, que está en la página 6, ahí desarrolla todo un tema que está muy largo con respecto a todos nuestros males que se han ido sucediendo con respecto a la desindustrialización, la pérdida de soberanía nacional, en muchos aspectos se engancha con lo que dijo Enrique recién, de las industrias de fabricaciones militares, etc. Digamos que en la crisis del 2001, que yo ahí en ese entonces estaba en el grupo estudio de la CTA, y en particular con Enrique Arceo, que muchos conocen, yo había tomado una iniciativa viendo algunas cosas que sucedieron, que las quiero mencionar para que la tomamos, que pongo como título protectorado. Porque en ese entonces hubo dos iniciativas de Cavallo, que a mí me llamaron mucho la atención, que no prosperaron mucho, pero que él proponía, por ley, dar la posibilidad de embargar la renta de aduana y la renta de la FIP para poder conseguir créditos. Esto no se llegó a plasmar, pero sí es conocido al que quiera conocerlo. Pero en esa época quizás ustedes recuerden que hubo una cierta campaña vinculado a que había que traer economistas internacionales para ordenar la economía argentina. Esto sí iba de consumo con las propuestas que había hecho Cavallo. O sea, la idea, después de... Y ahí es donde a mí, yo viniendo del ingeniero, que hacemos sillas, me cuesta más trabajo y por eso había hablado mucho con Enrique Arceo, que le había gustado la teoría, pero escribí un ensayo, pero no me animé a ir adelante porque para trabajarlo se necesita más ser abogado que ingeniero. Y el tema era que la doctrina Drago había limitado la intervención militar para el cobro de las deudas. Entonces, eso es todo lo que a mí me falta para fundamentarlo, pero esa era la sustancia de la cuestión. Luego de la doctrina Drago, los países tomaron otros caminos para denomar hegemonías territoriales. Y una es esta, justamente, llegar a poner... Porque ¿qué era el propósito que su puesto de Cavallo? Y que no es casual, me parece, que esté viniendo, previendo que pueda venir una etapa en el futuro que pueda volver a tomar hegemonía a este tipo de cosas. El dominio territorial que se armaría desde afuera, porque al hipotecar deudas, o sea, al hipotecar los bienes de la recaudación de la FIP y de la aduana, eso se hace contra una emisión de bonos. La compra de esos bonos, en forma hegemónica por alguien que pueda, y sabemos que se puede, daría la posibilidad de solicitar la supervisión del grupo de economistas que se planteaba. Si eso se dice, eso es la figura que se llamaría, en mi lenguaje protectorado, o equivalente. Con lo cual, podemos decirlo para tomar términos de ahora, y es una fantasía mía, que la minería se establece así como está, hasta el agotamiento de todo lo que se planteó. Y ninguna esperanza de cambiarlo, porque estaríamos supervisados desde otro lado, mientras la deuda existe. Entonces, la posición estratégica de no tener deuda es un capital que tenemos, pero también sabemos que lo podemos perder en circunstancias particulares. Entonces, en el punto 3, con este borrador de presentación que dije, no sé si es literatura fantástica o una propuesta a tomar en cuenta, quizás cambiar el punto 3, reduciéndola, si se acepta, que me ayuden algunos abogados para escribirlo mejor, escribir esto, y cambiar la posición de suma de observaciones, porque si ustedes la miran hay muchas observaciones del tipo, como que allá, afuera, ni una luz, ni una idea, ni un asomo de inteligencia estratégica en las entrañas de un poder mundial, cada vez más tentado y familiarizado con la lógica de la impunidad. Si lo miramos a la luz de lo que estoy diciendo, no es así, hay una estrategia del otro lado, que deliberadamente se mantiene oculta, pero a nosotros nos podría afectar enormemente si nos quedamos dormidos a esperar que las cosas sucedan. Si tenemos un punto de vista contrapuesta a la estrategia de ello, tendremos una estrategia propia para oponer. Es una propuesta a debatir, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero esto era lo que quería decir.